En un lienzo coleadero, como a las trece de la tarde En las puertas de ese lienzo, dos hombres dan por pelearse La culpa la tuvo un toro, que los dos querían llevarse Raúl le dice a Ramón, quítate a un lado camarada El toro ya está pagado, y tú vienes a sorbarme Fue lo que yo lo he pagado, y el toro voy a llevarme Ramón un poco vendido, por el toro el que le hablaron Metió la mano a la bolsa, dos bloques van por el toro Seré yo un pobre ranchero, pero cualquier güey le atoro Ese es el que se agarraron, Ramón golpeaba la puerta Tres golpes leció en la cara, Raúl el suelo tomaba Con las manos de la niegua, de la cara lo pisaba Raúl como era hombre rico, dos hombres ahí lo cuidaban Ramón nunca imaginaba, que una bala lo matara Al suelo cayó Ramón, y el toro solo pasaba Así siempre son las cosas, eres lo de las coleadas A veces pierdes la vida, y los se andan con jaladas A Dios le digo a Ramón, de Raúl yo no sé nada Padre, pues compadre, oiga, seguimos con los corridos Esos bonitos, esos bonitos viejones Palcón pa' Iván, que siempre nos la pila el rancho Y nunca la tocamos, mi amigo, ¿eh?